¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Soy Pepe Alonso. Y si tú estuviste hace unas semanas conmigo, que hablamos de qué significa ser católico, y llegamos a la conclusión que ser católico significa ser cristiano, que es el título que primero se les dio a los discípulos allá en Antioquía, ahora vamos a ver, si yo decido vivir como cristiano, ¿cuál tiene que ser mi meta? ¿Cuál tiene que ser mi meta de esta vida, esta nueva vida que decíamos tiene que empezar a producirse en mí? Bueno, hay un texto de la Escritura, que quizá tú lo has escuchado muchas veces, que se encuentra en el Levítico, y dice concretamente en el libro del Levítico, capítulo 11, versículo 45, Sed santos como yo soy santo. Muchas veces hemos llamado a la puerta al escuchar la palabra de Dios, y al abrir esa puerta y escuchar este texto, como que la volvemos a cerrar rápidamente, y decimos, esto no es para mí. Porque tenemos un concepto de que los santos es un conjunto de hombres y mujeres que durante los siglos han vivido, y que han sido realmente unos elegidos, unos cuantos escogidos por Dios. Tenemos en el calendario romano, en la Iglesia Católica, un santo para cada día, ¿verdad? 365 santos. Hay veces que tenemos dos en un mismo día. Y pensamos que ese grupo, son un grupo muy selecto que están ya arriba en el cielo, y cuando pensamos en santos decimos, ah, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Calcuta, y cualquiera de estos santos que tanto hemos quizá leído sus vidas, pero que los consideramos como un club, como un grupo de elegidos aparte. Y no nos hemos dado cuenta de que el llamado a la santidad es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos. Y santos, repito, no es el que ya la Iglesia lo reconoció por medio de una canonización y se encuentra ya en esa lista de los prodigiosos, de los privilegiados, de los elegidos. Todos nosotros estamos llamados a ser santos. Hay un santo, por cierto, que yo le tengo una gran admiración, San José María Escrivá de Balaguer, el fundador de esta obra que se llama precisamente Opus Dei. No voy a hablar ahora del Opus Dei como obra, esto lo dejamos a un costado, pero quiero hablar un poco de San José María, porque realmente él tuvo en el año 1928, me parece, el siglo pasado, un sacerdote muy joven, pensando que era lo que Dios quería de él como sacerdote, aparte de celebrar la vida sacramental, etcétera. ¿Qué quería de él en cuanto a misión? Y cuentan sus biógrafos que allá en Madrid un día tuvo una especie de revelación. Él se quedó un poco sorprendido de lo que sentía que Dios le pedía que realizara como obra a través de él mismo en ese contexto, en esa realidad de España, de ese momento próxima a la guerra civil, una España muy en problemas, etcétera. Pero San José María tuvo una revelación. Y cuando él empezó a compartir esta revelación, primero con algunos hermanos sacerdotes, saben que lo tacharon como de hereje. Le dijeron que estaba loco, porque esa revelación o esa luz que tuvo San José María es que él tenía que empezar a promover, a ayudar a la gente, especialmente al católico de a pie, a ser santo. Y le dijeron, no, no, José María, eso no está bien, eso no es correcto. Está en la palabra de Dios. Sean santos como yo soy santo. Y San José María empezó. Empezó, tuvo el primer discípulo, un segundo discípulo. Empezó a formar un grupo que después se llamó la obra, obra del Opus Dei. Pero la mirada o la visión de San José María es que todos estamos llamados a ser santos. Hay muchos libros de San José María que usted puede encontrar y verá que se encuentran siempre impregnados de este llamado a la santidad. Pero yo voy a ir ahora a algo muy reciente. Yo quiero ahora compartir brevemente un documento del Papa Francisco que nos entregó hace muy poco, que se llama Gaudete et Exsultate. No, no se me trabó la lengua. Eso en latín quiere decir alégrate y sonríe, alégrate y exalta. Es tomado de la palabra de Dios. Alégrate y exalta. Y el título es El llamado a la santidad en el mundo actual. El Papa Francisco toma esa visión de San José María porque San José María tuvo la visión de que esa llamada a la santidad no era que yo tenía que dejar mi vida real, irme a un monasterio o una señora irse a un convento, porque así pensábamos que se lograba la santidad, ¿verdad? Yendo a un monasterio, yendo a un convento, retirándome prácticamente del mundo. Y San José María tuvo la visión, no se trata de huir del mundo, sino estando donde estamos, en la situación en que nos encontremos, ahí el Señor quiere empezar a trabajar en nuestra santidad. Sí, el médico como médico, la ama de casa como ama de casa, el artista como artista, el abogado como abogado, el político como político. O sea, que ese llamado a la santidad tiene que realizarse en mi estado de vida. No tengo yo que salir de mi estado de vida, sino dentro de mi estado de vida, yo tengo que permitir que Dios me vaya santificando, lo que hablábamos en el programa anterior, poner en práctica la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios que me lleve a obras concretas que van transformando mi vida y me van convirtiendo en un santo. Quiero leerles lo que dice este documento al mero principio. Él nos quiere santos y nos espera y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Son palabras muy del Papa Francisco, ¿verdad? Estas palabras que usa, se los repito. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Hoy día hay muchos católicos que llevan este tipo de vida, una vida mediocre, licuada, aguada. Les puedo dar ciertas estadísticas que son realmente un poco alarmantes. Hoy día una gran mayoría, se calcula que casi un 80 o un 85% de los católicos no viven su fe, no están en ese camino de santidad. Son lo que, y permítanme, yo sé que es duro lo que les voy a decir, son lo que pudiéramos llamar católicos o cristianos camaleones. Van el domingo si es que van a misa, si es que van a misa, porque hoy día la asistencia dominical también ha bajado muchísimo. Se calcula que una parroquia, les voy a poner, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, una parroquia estándar en Estados Unidos puede tener tres o cuatro mil familias registradas en la parroquia. Porque aquí se acostumbra que el que quiere una vida parroquial o el que quiere recibir los servicios de una parroquia tiene que registrarse en esa parroquia. O sea que llevan estadísticas. Una parroquia promedio puede tener, digamos, tres mil familias registradas. ¿Sabe cuántos de estos tres mil fieles o de estas familias registradas vamos a poner que cada familia, una familia pequeña, se componga de cuatro? O sea que un matrimonio que tenga dos hijos. Vamos a ponerlo de esa manera. Si usted echa cuenta son tres mil por cuatro, son doce mil. Quiere decir que en esa parroquia hay doce mil almas o doce mil fieles, doce mil católicos, ¿verdad? ¿Sabe qué porcentaje de estos doce mil realmente asisten regularmente, regularmente a misa? Solamente estoy hablando de ir a misa. Se calcula que apenas un 10 por ciento o quizás en unas buenas parroquias un doce por ciento. ¿Qué quiere decir? Que de doce mil almas que en una parroquia se supone que están para vivir su fe, solamente quizá unos mil doscientos, unos mil doscientos asisten regularmente a la Eucaristía. Ahora, el asistir a la Eucaristía no implica necesariamente que estemos ya viviendo o estemos abiertos a ese camino a la santidad. Porque, repito, hay muchos de los que incluso estos que asisten a misa salen el domingo de misa y como que cuelgan ahí el abrigo en un perchero en la parroquia y salen a vivir como los que no han ido a misa o lo que es peor, como los paganos. Es muy difícil hoy día encontrar en la vida regular usted va a un banco, a un supermercado, a un hospital que usted pueda distinguir este es cristiano por su estilo de vida. Porque muchos de los que se llaman cristianos y forman parte de este grupo que le digo quizá han ido a misa, pero después en su vida regular viven igual que los que no tienen fe. Viven igual que los paganos. Y hoy día el Papa Francisco y también ya el Papa Benedicto anteriormente nos alertaban de un fenómeno muy grande que se está produciendo dentro de esta iglesia católica apostólica que es la apostasía. El apóstata es el que reniega de su fe. Ahora, hay dos tipos de apóstatas. Hay el apóstata oficial, el que declara, se dice yo ya no creo y lo dice abiertamente yo ya no soy católico. Miren, en un país que fue tan católico como España se está produciendo este fenómeno. Yo he escuchado que en España hay gente que está yendo al registro civil para que le borren el hecho de que se declare católico como fue registrado. Ya no quieren ni que en su registro civil aparezca que son católicos. Están renegando de su fe. Ahora, esos son los apóstatas más obvios. Pero también nosotros, cada uno de nosotros podemos en cierta forma ser un apóstata. Porque si yo no vivo mi fe, si yo no vivo mi fe, estoy renegando. O sea, no estoy poniendo en práctica. En cierta forma estoy negando mi fe, aunque no lo haga verbalmente. O lo que es peor, aunque quizá no lo haga conscientemente. Pero mi actitud, mi forma de vida, no vive de acuerdo a la fe. Y si yo no vivo de acuerdo a la fe, en cierta forma estoy apostatando, estoy dejando mi fe a un lado. Y esa fe, esa fe me tiene que llevar, si la estoy viviendo, a este llamado a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Y yo quiero que quizás cada uno de nosotros nos hiciéramos un pequeño examen. Realmente mi vida es una vida en la que yo estoy abriéndome a que cada día, porque es una obra de toda la vida, la santidad no es solamente un llamado en un instante. Si vemos a la vida de cualquiera de los santos, por ejemplo, San Ignacio de Loyola tuvo un primer toque estando en una cama, después de que fue herido en una batalla. Pero de ahí un proceso empezó en él. O sea, la santidad es una vez que yo me abro ese llamado, es un proceso que va a durar mientras llegue yo al momento de que tengo que partir de esta vida. Se inicia. Es un camino de día con día. Y es un camino hermoso. Aquí entra el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Y es cuando nos abrimos a ese llamado a la santidad y le decimos al Señor, Señor, yo quiero vivir como un santo. Empieza ese proceso en que día con día el Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos va a ir guiando y nos va a ir enseñando en qué yo tengo que cambiar, en qué yo tengo que transformarme. Como hablábamos en el podcast anterior, mi mente tiene que empezar a mostrarme, tengo que empezar a pensar qué es lo que yo tengo que vivir ahora para ir caminando en ese llamado a la santidad. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Yo tengo la fortuna de conocer a muchos cristianos y cristianas con los que me topo más o menos diario que puedo decir están en ese camino de santidad. No son perfectos. No, 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 no. No confundamos la perfección. Yo creo que no la vamos a alcanzar. San Pablo decía que corremos una carrera a la que quizá nunca lleguemos a esa meta de la perfección. Pero sí tenemos que estar en camino. Tenemos que estar en ese camino de ir tratando de que mi vida vaya cada día siendo una vida más santa. Y repito, esto no es poner los ojos en blanco, tener momentos místicos, pensar que tengo que oír campanas y ver ángeles para... No, no, no. En mi vida diaria. Miren, por ejemplo, mi esposa que ya tiene años que está arriba esperándome en el cielo. Ella, yo la vi muchas veces cómo vivía ella su vida de santidad aquí en la casa, como ama de casa. Viri, por ejemplo, cuando empezaba a hacer el lavado de la ropa de mis hijos que todavía vivían con nosotros, estaba orando por la ropa de cada uno de los chicos mientras los ponía en la lavadora. Y era un momento para ella, un momento muy hermoso porque pedía por el mayor, por el del medio, por el pequeño, etc. Al momento de que Viri me estaba cocinando, yo la oía muchas veces que estaba aquí cantando y yo le decía, ¿pero qué haces? Dice, estoy cocinando para ustedes, estoy preparándome para ustedes. Esos pequeños detalles de cocinar, de lavar la ropa, de conducir un auto. No, oiga, tenemos que conducir el auto como santos. Aquí en la ciudad que yo vivo es muy difícil encontrarse con un santo en la calle. Muchas veces lo saludan a uno pero con un dedo, ¿verdad? No le están dando un saludo de que Dios te bendiga sino le están diciendo alguna otra cosa. Nosotros en todo tiene que mostrarse mi santidad. ¿Cómo conduzco? ¿Cómo manejo mis finanzas? ¿Cuáles son mis diversiones? ¿Cómo me visto? ¿Cómo platico? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi esposo? ¿A mis hijas? En todos esos aspectos normales de la vida es donde el Señor quiere que vayamos cada día abriéndonos a esa santidad. ¿Es un camino difícil? No, yo no creo que es difícil. ¿Es un camino diferente al mundo? Sí, es ir contra la corriente, es ir como los salmones, ir contra la corriente. Pero con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo que es la fuerza sí podemos ir caminando en ese llamado a la santidad. Vamos a hablar mucho de cómo hacerlo en momentos más concretos en las próximas semanas, pero por ahora quédese con este llamado. Es la palabra de Dios. Sed santo como yo soy santo. El Señor te llama a la santidad. Hasta la próxima.